¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Graveyard Keeper. Bueno chicos, estamos aquí con nuestro amigo el guardián del cementerio. Tengo que guardar un poco de grasa que teníamos en el inventario y bueno, tenemos que seguir haciendo nuestras cosas, ¿vale? Yo creo que voy a centrarme en seguir, pues, trabajando, ¿no? Hay que seguir trabajando, tendríamos que conseguir bastante material, habría que llevar encima un poquito de todo también y sobre todo mejorar nuestras tecnologías, porque la verdad que no lo vamos a echar de menos, ¿eh? Vale, vamos a hacernos, por ejemplo, unas cuantas cortecitas de árbol y vamos a pillar para hacer un par de tablones de madera, ¿vale? Hoy tenemos que ir a hablar con nuestro amigo el epíscopo, porque hemos mejorado ya el cementerio y necesitamos que nos dé su bendición. Así que es algo importante y que vamos a hacer ya mismo. El capítulo anterior se estropeó en la resolución de la pantalla, chicos, y al final del vídeo no se veía la parte de la derecha. Y veis, tengo la calidad en 15. He hecho exactamente lo mismo, o sea, no he hecho nada después, o sea que seguimos exactamente donde lo dejamos, ¿vale? He arreglado el cementerio. Me pedía calidad 5 y tenemos calidad 15, creo que me he pasado. Está claro que no me equivocaba contigo. Por la presente te declaro guardián oficial de este lugar sagrado y prior de esta iglesia. Preparemos tu primer sermón. ¡Ja, ja! Será un gran honor para ti. Bla, bla, bla. Tú ponte en el púlpito y pronuncia las palabras. Chicos, es imposible que dé tiempo a leer eso, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta. Luego me dejan dos horas aquí esto. ¿Qué palabras? ¿Las palabras? ¿Qué va? Puedes decir lo primero que se te pase por la cabeza. La verdad es que este lugar no está tan mal. Con un par de adornos, unas velas bonitas, música, incienso y untarse bien de aceite para una buena masa. Resumiendo, para un buen masa... Iba a decir masaje, chicos, me he equivocado. Resumiendo, todas estas cosas te ayudarán a conseguir más fe. Y la fe es poder. Receta. Oración por la fe. Has desbloqueado una nueva tecnología y obtenido la oración por la fe. Perfecto. No hables conmigo. Habla con la gente. Venga, oración con la fe. Fabricamos. No sabe qué decir el guardián del cemercero. ¡Que la fuerza os acompañe! ¡Ja, ja! No está mal, pero mis sermones son mucho mejores. Deberías prepararte para tu próxima ceremonia. Creo que el anterior prior guardaba unos libros con las palabras adecuadas en la biblioteca de la iglesia. Es probable que también encuentres cosas extrañas allí. Uno de los guardianes se dedicaba a la investigación científica. Jeje, puedes tirar todas esas cosas a la basura. Plano, mesa de estudio, recolección, libros viejos, mente curiosa. Correré la voz sobre tu próxima ceremonia. Puede que la semana que viene venga alguien. Por cierto, como prior, tu deber ahora es celebrar una ceremonia semanal el día del sol. Puedo venderte algunos accesorios útiles para tal fin. Tengo una pequeña tarea para ti. Ven a hablar conmigo cuando estés listo. Tengo que irme. El aire es muy seco aquí. Mi piel no lo soporta por mucho tiempo. El prior es... Vamos, el epíscopo es la leche. Ahora no, hijo mío. Podrás volver a rezar el próximo día. Muy bien. Construir nada. Vale, gente. Vamos a seguir al prior porque me resulta interesante. Ojo, ¿dónde está? Ha desaparecido. De jefe de la tesorería real, nos alegra darte la enhorabuena por la reapertura de la iglesia y el cementerio. Además, nos complace comunicarte que, al hacer uso de estas tierras, te has convertido en un súbdito de la ley real. Todas las estructuras sobre ese terreno seguirán siendo propiedad de la santa iglesia. Sin embargo, todos los terrenos de la superficie y edificios que estén a menos de un salto real o cuatro escupitajos reales, según dicta el antiguo contrato, pertenecen a la familia real y a la ciudad. Mediante este buzón, ahora podrás acceder a una larga lista de servicios proporcionados por la tesoría real. También podrás pagar tus impuestos por correo. Que pases un buen día y recuerda que el rey Joe VII te ama. Vale, chicos. Licencia de exhumación. Necesito una. La hemos comprado porque tenía dinero suficiente. Ciudadano, 10 monedas. Ciudadano, mejoramos la situación. Sello real, lo podríamos comprar por 50 monedas de plata. Y licencia de obra, la podríamos comprar por 20 monedas de plata. O sea que esto es bastante ciudadano legítimo. Por 3 monedas de plata, podríamos mejorar nuestra condición. Y aristócrata, necesitamos mejorar nuestra relación con el sello real. Con la realeza, con la ciudad. Nuestros tratos con la burocracia. Básicamente nuestros tratos con hacienda tienen que mejorar, llevarnos bien con ellos para ya poderles engañar un poquito. Se resume en eso, gente. Vale, vamos a construir molino de alquimia, batidora de mano. Podemos hacer varias cosas aquí, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es gastar energía, encargarme cosas y luego vamos a venir hasta arriba de materiales para poder construir aquí lo que nos dé la real gana. Creo que eso es esencial. Así que lo primero es conseguir materiales, que conseguimos notas, conseguimos cositas aquí que nos van a ser de utilidad. Y lo siguiente es... A ver... Conseguimos descomponerlo en la mesa de estudio para conseguir no sé qué y no sé cuánto. Vale, podríamos aprender algo que nos diera puntos azules. ¿Veis? Por ejemplo... La sangre. Necesitamos algo de fe y algo de ciencia. Entonces lo que vamos a hacer es meter unas notas. Y vamos a intentar conseguir nuestros primeros puntos azules. Estudiando la sangre. Vale, perfecto. Conseguimos bastantes. Estudiando la solución caótica. Porque necesito puntos azules, no es por otra cosa, ¿eh? Y esto nos daría puntos verdes. Esto también nos da puntos azules y lo tenemos que estudiar. Y necesitamos las instrucciones para la llave. Vale, chicos. Tenemos lo necesario ahí. Así que no hay ningún problema. Vamos a dejar aquí la llave. Vamos a dejar aquí la oración casual. Me da un poco lo mismo, la verdad. Sí, la voy a dejar aquí de momento porque no quiero llevar encima tanta historia. La sangre sí la voy a dejar aquí. Y la solución caótica también. Y como no tenemos mucha cosa, certificados de enterramiento y licencia de exhumación. Perfecto. Como no tenemos mucha cosa, no hay mucho problema. Vamos a exhumar un cadáver. Necesitamos exhumar un cadáver. No sin antes traernos uno nuevo. Porque está esperándonos en... Que lo ha traído aquí el burro. Bueno, no sé si hay algún cadáver dentro. No hay ninguno. Perfecto. Nos están dando una pausa, chicos. Esto viene genial. Ahora mismo no voy a hablar con el burro. Tenemos que hablar con el burro para mejorar la situación. Pero no voy a hacerlo. Voy a exhumar este cadáver. ¿Vale? La quitamos. La lápida esta. Y esto también. Exhumar cada vez. Creo que era este. No estoy seguro. Pero creo que sí. Es que no sé si era este. Creo que no. ¿Cuál es el que tenemos que cargarnos, gente? ¿Ahora eres clérigo o qué? Eso parece. No recuerdo nada tras mi muerte. Puede que no haya nada que recordar. O puede que lo haya olvidado todo. La amnesia puede ser una habilidad muy útil. ¿Sabes a qué me refiero, amigo? Vamos a poner este aquí. Vamos a extraerle la sangre. Si no cometo ningún fallo quirúrgico, mejorará. Y si cometo alguno, empeorará. Quitamos la grasa. Vale, ¿veis? Ha mejorado bastante. Así que yo encantado de la vida. Bueno, con el asno no voy a hablar. Vamos a ir a dormir. Chicos, que necesito recuperar energía. Y a ver si era ese el cadáver que había que recuperar o no. Porque no tengo ni idea. Si no es ese, lo tendríamos que buscar. Porque la verdad que ahí la estoy liando. Con lo de desenterrar aquí a los amiguetes. Me estoy coronando, la verdad. Vale, esto, por ejemplo, no tendría que estar aquí. Vamos a pillar el material que necesitamos de abajo. Vale, por ejemplo. Esto lo vamos a llevar todo al cofre de la zona de la mesa de estudio. No vamos a hablar hoy con Sierpe. No voy a poder. Con el NPC que está por la noche. Pero bueno, ya lo hacemos mañana y ya está. No me importa. Creo que hay cosas más importantes que hacer ahora mismo. Como intentar, por ejemplo, averiguar qué pasa con el muerto. Que no recuerdo cuál es. De hecho, dadme un segundo que lo voy a buscar. Vale, chicos. Ya estoy. A ver. Podemos hacer lo del cuerpo. Porque vale cualquiera. Realmente no hace falta que sea exactamente el que yo estaba diciendo. Entonces, como este cuerpo, vamos a deshacernos de él. Vamos a extraer todo lo que podamos. Vamos a pillar aquí materiales. Le vamos a quitar huesos. Le vamos a quitar todo lo que se pueda. Vamos a dejar el cuerpo peladísimo. Pero pelado, pelado. Y los errores quirúrgicos es que me dan un poco igual, la verdad. Vale. Vamos a ver si podemos aprender alguna tecnología nueva. Aquí, en esta parte. Necesitamos 30 puntos verdes. Lo cual está bien. A ver qué más tenemos por aquí. Que podamos comprar alguna cosa interesante. Luz de la fe. Para hacer candelabros. Para ganar más fe. Vale. Vamos a ver. Esta estaría bien hacerla. Oración por la prosperidad. Bien. Esto me va un poco igual. Vale. Vamos a esperar aquí. Esto todavía no lo voy a hacer. Fabricación de papel. Vale. Esto lo necesitábamos. Es que no me corre tanta prisa esto. Ahora mismo. Creo que deberíamos tirar más por aquí. Por ejemplo, herramientas de hierro. Esto es interesante. Fundición avanzada. También me da un poco igual por ahora. Receta de yunque. También me da un poco igual. Talador. Para talar árboles pequeños. O sea, grandes. Esto es lo que más me interesa. Necesitamos más puntos rojos. Así que vamos a esperar a conseguir eso. Porque yo lo que quiero conseguir también. Que era por lo que estaba aquí esperando. Era esto y necesito más puntos verdes. Así que podemos ir pasando. Bueno, puedo dejar esto aquí. E ir haciendo otras cosas. Venga, vamos a hablar con el asno. Parece que te va bien por aquí, ¿eh? Sí, acabo de abrir la iglesia. Entonces ahora eres el dueño de todo esto. Eso parece, sí. Felicidades. Eres un hombre afortunado. Has conseguido todo este capital. Trabajas para ti mismo. Ahora eres un capitalista de verdad. Pero este mundo no tiene recompensas así para un asno trabajador como yo. Hasta tú te beneficias de mi mano de obra barata. Me temo que ya no podré seguir considerándote un camarada. Pero no me quedaré de brazos cruzados. Toma un regalito. Solo para ti. Gente. Que se ha cagado aquí. Y que encima me resbalo. Madre mía. Semilla de zanahoria. En la mierda. Es lo que nos ha dejado, ¿eh? Una mierda de semilla de zanahoria. Perfecto. Me parece genial. Vale, voy a pillar este cadáver. Lo voy a soltar aquí mismo. Que se queda al 97%. Pillamos esto de aquí. Y vamos a poner eso ahí. Venga, sin problema. Tenemos muchas cosas pendientes ya, ¿eh? Se nos acumula el trabajo aquí. Que da gusto, gente. Es que es impresionante. Bueno, ese lo podríamos enterrar ya directamente. Vamos a extraerle sangre. Tiene tres puntos rojos. Muy bien. He cometido un error de cirujano. ¿Cómo no? Y vamos a extraerle la grasa. Vale, vamos a pillar el cadáver y lo voy a enterrar. A ver, ha sido un despropósito esto que hemos hecho. Pero es que no nos queda otra, la verdad. Tampoco podíamos hacer mucho más. Tenemos dos puntos negativos en este cadáver, ¿eh? Menos dos. Nos ha fastidiado bastante el haber tenido que desenterrarlo. Pero bueno, seguimos en positivo. Así que no hay problema. Lo interesante aquí ahora es pillar este cadáver y tirarlo por la borda al río. Porque si os acordáis, el fantasma nos dijo que hiciéramos algo así. Entonces, si es este bien y si no, pues mala suerte. Cuidado, ¿eh? Ahí se va. Y se marchó, ¿eh? ¿Qué crees que estás haciendo aquí? Un fantasma me ha pedido que me deshaga de este cadáver. ¿Y qué? ¿Ahora te vas a dedicar a hacer todo lo que te pida? Tampoco es que pueda hacerte ningún mal, si no tiene cuerpo. Yo, sin embargo, podría matarte a mordiscos mientras duermes. Aunque jamás haría algo así porque somos amigos. Pero ya me entiendes, ¿no? Total, que si quieres mi opinión, la mejor forma de deshacerse de un cadáver es quemándolo. ¿Sabes dónde lleva ese río? ¿El río? Pues hacia la ciudad, supongo. ¿Cómo puedo quemar un cadáver? ¿Sabes qué? Eres uno de esos tipos que parecen mucho más listos de lo que son en realidad. Gracias. A eso me refiero. Necesitas fuego y madera. Es un poco complicado reducirlo todo a cenizas. ¿Y dónde puedo quemarlo? Necesitas un sitio tranquilo como un lugar que uso para meditar. Cruza la carretera desde la entrada de la morgue junto al alcantilado. Tutorial. Personajes conocidos. Cada personaje importante que se encuentra el guardián del cementerio aparecerá en la pantalla de personajes. Vale, chicos. Esto ya lo sabíamos. Gracias por explicarnos esto ahora. Pero llevo utilizando este sistema ya unos cuantos capitulillos, la verdad. Bueno, nada. Se va a hacer de noche. Vamos a descansar un poco. Y vamos a seguir. Antes de irme a dormir me gustaría construir aquí algo para hacer turba porque la turba nos va a venir bien para plantar semillas normales. Luego ya cuando tengamos mejores calidades utilizaremos otra. Montón de compost. Necesito 10 palos. Yo creo que 10 palos tengo, ¿vale? Para poder hacer esto. Creo que sí. A ver, no estoy convencido al 100%, pero yo me imagino que tendré. Vale, vamos a guardar esto aquí. Y vamos a... No, esto no lo voy a guardar aquí. ¿Qué narices? 10 palos. Tengo lo justo, la verdad. Esto me lo llevo. A ver si consigo meter todo esto en el cofre de abajo, ¿vale? Y venga. Vamos por aquí. Los cacharros estos. Voy a hacer los palos. Montón de compost. Esto va a venir muy bien, ¿eh? Vamos a ponerlo, por ejemplo, ahí. 10 palitroques. Y aquí tenemos que meter, pues, hierba para que se convierta en compost, ¿vale? Hierba de esta. Residuos agrícolas. Vamos a pillar todas estas semillas. Y vamos a probar a plantar lo que sea por aquí. Vale, vamos a poner por aquí esto. Vale, perfecto. Ha dado lo justo, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Vamos a guardar aquí las zanahorias. Vamos a guardar aquí esto también. Creo que tenía más semillas. Ah, claro, pero es que no me entraba en el inventario. Soy un genio, ¿eh? Impresionante. Bueno, vamos. Tendría que bajar a ver al NPC de abajo. Pero creo que voy a descansar primero. Porque tenemos muchas cositas todavía que hacer. Sí, yo creo que va a ser lo mejor. Yo creo que va a ser lo mejor. A ver, igual le pillamos todavía. Me siento renovado. Ojo, que está aquí el fantasma, ¿eh? Bien. Esto gana mucho sin él, merodeando por el cementerio. Ahora sigo muy triste. Estoy tan solo. Cuando estaba vivo me porté mal. Debería haber sido mejor persona. ¿Qué quieres decir? Estamos muertos, pero aún así nos merecemos un mínimo de respeto. Ay, está bien. Te lo diré. Cada cadáver es un recipiente de un alma. Bueno, aquí nos explica cómo funciona el tema de los cadáveres, ¿vale? De las calidades y demás. Y ahora nos dice que cuidemos bien del cementerio porque está triste. ¿Vale? Tutorial de las tumbas y demás. Vale, tenemos que mejorar el tema de las tumbas. El tema de aquí, de esto. Carnicero armable. Y esto también me interesa. Entonces, tenemos varias opciones. Lo primero, si está Sierpe, hablaré con él. Y si no está, esperaremos a la siguiente noche. Aquí está, chicos. ¡Quieto ahí! ¿Quién eres? Soy el guardián del cementerio y el prior de esta iglesia. Métete en tus asuntos. Tengo una daga que no dudaré en usar. Me voy. Vale. ¿Qué necesitamos, chicos? Intentar convencerlo con 5 de fe. Darle la llave. Podemos amenazarle, ¿vale? Puede que tú tengas una daga, pero yo tengo una espada. Ya, pero debería saber que lucha a muerte como una bestia. Ah, yo estoy listo para morir y tú. Por una parte parece peligroso, pero por otra parte no estoy preparado para convertirme en un asesino aún. No me enfrentaré a ti, pero aléjate de mi propiedad. No necesito ni carne podrida ni libros viejos. Darle la llave, chicos. ¿De dónde sacamos esa llave? No me acuerdo. Hay cosas de las que no me acuerdo del juego, ¿eh? Bueno, tenemos que volver a la iglesia. No sin antes pillar materiales. ¿Vale? Vamos a pillar un poquito de todo. Ah, que es que no puedo pillar material. Vale, vale. No hay problema. No hay problema. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Necesito tablones, ¿vale? Necesito corteza, eso seguro. Y necesito piezas y clavos. Creo que no necesito nada más. Yo creo que con esto me puedo ir apañando. ¿Cómo va esto, chicos? Ah, está ahí casi convertido, hecho el compost. Y vámonos. A ver, yo creo que es que aquí necesitaba... Pareces algo cansado. ¿Has dormido bien? Ay, tuétanos, ¿cómo echo de menos dormir? Resulta que esto de ser guardián del cementerio es un duro trabajo. Tengo que hacerlo todo yo. Recuerdo algo. Antaño el guardián solía tener muchos ayudantes. Se parecían bastante a mí, pero sin el sentido del humor. Uno de ellos aún debería seguir encadenado a la pared en la parte norte del sótano de la iglesia. Ah, y una cosa más. No recuerdo por qué, pero estoy bastante seguro de que no deberías desencadenarlo nunca. Vale, chicos. Eso es del DLC, ¿vale? Cuñas de madera necesito. Que no he pillado. Vale. Tenemos que dar ahora un montón de vueltas. Pero definitivamente lo que más prisa nos corre es conseguir esto de aquí, ¿vale, chicos? Con diferencia. Podemos desbloquear esto. Necesitaríamos más puntos, pero creo que voy a gastar la fe en conseguir puntos rojos. Porque eso de ahí nos va a ayudar muchísimo para poder despejar toda esta parte de aquí del sótano. Vale, vamos a guardar aquí la sangre. Hemos dicho puntos rojos, ¿vale? Así que esto no me vale. No me vale nada de esto. Las historias las guardamos aquí. La hierba de lipo. Sé que tengo ya la hierba de lipo y tendríamos que llevársela al mercader, pero no me corre ninguna prisa tampoco. O sea, yo estoy aquí en plan tranquilo. Aún puede sacarle algo de papel. Vale, ¿y qué hago con el libro, chicos? No sé si es que lo tengo que usar aquí o algo. Vale, vamos a ver. Puntos rojos. Algo que nos dé puntos rojos, pero en condiciones. Yo qué sé. Por ejemplo, hacha oxidada. Vale. No me va a dar para todo. Vamos a estudiar, por ejemplo, el pico. Necesitamos más fe. Vale, sigo necesitando puntos rojos, pero no son demasiados. Vale, chicos. Seguimos. Que he tenido que hacer una pequeña parada técnica. Así que vamos a... Estábamos pillando materiales, ¿no? Tenemos que guardar aquí los libros. Que los libros... Se supone que les pudo sacar papel, pero no sé cómo se hace. No me acuerdo. Creo que era en otra mesa que había por ahí. Bien. Tenemos... Necesitamos más tablones, ¿vale? Por ejemplo, para hacer la batidora, molino, bla, bla, bla. Mesa de estudio. Vale. Lo principal va a ser hacerse más tablones. Y luego también me interesaría mucho despejar este camino. Así que, nada. No podemos hacer mucho más por ahora. No tenemos más fe. Tenemos este material que es el que hay. Y necesitamos cuñas y vigas de madera. Así que lo que voy a hacer es conseguir más puntos del color rojo. Porque para el resto sí tenemos. Y hacer las cuñas de madera. Para eso, pues podemos, por ejemplo, dedicarnos a talar árboles y hacer tablones. Y cosas así, ¿vale? Pero bueno. Eso va a ser en el próximo capítulo. Porque hoy ya llevamos suficiente tiempo. Así que nada. Vamos a ir a casa a dormir. Bueno. Fijaos. Tenemos aquí gusanos y turba. Interesante. Tenemos solo uno. Es lo malo. Pero podríamos plantar aquí, poniéndole turba. ¿Veis? Tenemos suficiente para hacer un apaño de plantación. Iba a irme ya a dormir, pero esto lo vamos a dejar ya preparando. Y veis. Ya os dije yo que íbamos a conseguir zanahorias. Vale. Turba. Vamos a plantar aquí. Y, por ejemplo, en las primeras dos casillas, vamos a plantar zanahoria, ¿vale? Y el resto, pues ya lo iremos viendo. Tenemos cuatro de zanahoria aquí todavía. Larvas. Se usa en montón de compost. Se usa en montón de compost, chicos. Qué raro eso. Bueno, me da igual. Vámonos a dormir ya, chicos, que llevamos el tiempo de sobra. Al final se me va el tiempo de vídeo. Me enrollo aquí haciendo de todo. Y eso no puede ser. Así que, venga, vamos a dormir. Dejamos el vídeo de aquí por aquí, como os decía, que no me sale ni la despedida. Si os ha gustado, como siempre, dadle al like. Y mañana nos vemos con más. Chao.